El alcalde Esteban Velásquez Núñez y el Honorable Cuerpo de Concejales te invitan a hacer parte de una fiesta que llenará de color las calles de la tierra de sol y cobre con 16 agrupaciones participantes y 600 bailarines. Séptimo carnaval andino, el oasis amanece con el brillo del cobre. 18 de febrero, 19 horas, presentación de ñustas en el poblado de Chiu Chiu. 19 y 20 de febrero, 18 horas, gran pasacalle desde la torre con Vicuña Maquena hasta Granaderos con Hurtado de Mendoza. Acompáñanos en esta fiesta llena de nuestras tradiciones y comencemos desde ya a celebrar los 137 años de Calama.